Camisas Y la gente que le va el ruso azul a mano arriba Son pesados que le van a las chivas millas de Guadalajara Y esas palmas del ritmo de la música Recuerda que tu cuerpecito es como una máquina Tú lo mueves y lo veas como quieras Escucha esto, el número rico y su abrazo Para eso me gustaba Salito Juan Todo el mundo saltando Everybody with your hands Claro, por supuesto Estás escuchando a DJ Mariano Mix ¿Dónde está la banda que vino a echarle espadre? Venga, esto está rico Saquen sus mejores pasos porque esto se va para el Facebook Esto quedará grabado para la historia La página del sonido Wagner Escucha esto, va a ser muy rico ¡SUSCRITO! ¡ESCRITO! 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 ENJOY ¡ESCRITO! y haciendo lo que dice la canción esta noche baila subiendo la pompa a ver los hombres como mueve la pompa a ver los hombres como mueve la pompa a ver los hombres como mueve la pompa ahora vienen las mujeres abuelo meto las compas la mano hacia arriba en una bomba uno de los tres con las manos en el cielo Las mujeres se preparan, que se quiera darle a ello Ahora todas las chicas se preparan para bailar Las mujeres 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 se preparan para bailar ¡Gracias! 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 Bailando sexy sabroso, ¿eh? Todo el mundo levantando las manos Esta es la Producción 2015 para ti. Vaya para ver las filmaciones, George. 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 No te me subas al coco 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 No me subas al coco No me subas al coco Comienza la trasta regresiva, listo? 1...0 Vamos abajo, 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 arriba, arriba, arriba A la derecha, 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 izquierda, izquierda Vienti, vieni, 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 y brille Brille, vieni, brille Karena I mano, mano, mano ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!